el carnaval la paz 2013 misterios de los mares se engalana con una magna cartelera con artistas de talla internacional empezando el jueves 7 de febrero en la quema del mal humor con la participación estelar de gilberto inglés y sin todo el viernes 8 de febrero con la coronación de la reina del carnaval la espectacular presencia de gloria trevi sábado 9 de febrero bailaremos al ritmo del grupo cañaveral domingo 10 de febrero la belleza inigualable y sensual voz de maría jose lunes 11 de febrero retumbará el malecón de la paz con el grupo motel y el martes 12 de febrero cerrando con broche de oro la banda san jose de mesillas es tiempo de que le pidas perdón trata de salvar su amor o deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo se te está acabando el tiempo estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento carnaval la paz 2013 misterios de los mares del 7 al 12 de febrero la paz es tu casa conoce la quiere la cuídala